¡Suscríbete al canal! 23... 9... 8... Vale. Perfecto. Y ahora hay que hacer lo mismo... pero aquí. El problema de aqui es que es lo que es... bueno... 36... Cinco, diez, quince, diecinueve, diecinueve, veintidós, veintidós, treinta, treinta y dos, nos quedan cuatro, treinta y dos, treinta y tres, treinta y tres, treinta y cinco, treinta y seis, bien. Cinco, diez, quince, diecinueve, 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 Rebeca? Rebeca! Estoy aquí. ¿Estás bien? Hey, nos hemos conseguido parar el tren. Sí, nos hemos conseguido. Tenemos que encontrar un camino. ¡Oh, Dios mío! ¡Au! 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 Bien. Bien. Vamos a intercambiar con esto y a este vamos a pasarle. Joder, hay que irte en 15 si no se puede. Vale, vamos por aquí, a ver que coño es. Me sacaría algo. Vale, una cinta para guardar. Mira, un chillo por fin. Bueno, vamos a ver. Vale, a ver. Vale. Sí, vamos. El Centro Umbrella? El primer general manager, Dr. James Marcus. ¿Quién es esa gente? Ella es solo un rookie, un miembro de Starz. ¿Qué es el hombre? Estoy no familiar con... Atención. Este es Dr. Marcus. Por favor, estén silenidos como reflejamos en nuestro modelo de compañía. Obediencia crea disciplina. Disciplina crea unidad. Unidad crea poder. Poder es la vida. ¿Quién eres? Tú. Es yo que escató el T-virus en la casa. No es necesario decir que me contaminé el tren, también. ¿Qué? Revención. En Umbrella. Atención. Dr. Marcus? 10 años Dr. Marcus Was murdered by Umbrella You helped them Didn't you What I'll go alone Roger We're going to guard here And we're going to continue The next day Okay First Primero A ver Esto va a este Y esto A ver Pues esto Combinar Porque ya no puede caer Es la cuda Y Re Vale Pues nada Ya lo dejamos aquí Para la próxima Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo